Un hecho muy importante que tenemos en Argentina en forma reciente es la sanción de la Ley Olimpia en nuestro país. ¿Qué estoy diciendo con esto? Existen muchas formas de violencia en esta cultura digital y tienen que ver cómo se violenta a las mujeres principalmente. Se acaba de aprobar una ley que se llama Ley Olimpia que consiste en que el Estado se haga cargo de concientizar y de prevenir esta relación, esta forma de violencia que viven las mujeres y que claramente hay hechos que evidencian las consecuencias negativas que tiene en la salud mental, en la salud física de estas personas. Hoy una gran demanda que tenemos es también que se pueda lograr otra ley que tenga que ver con la Ley Belén, que ese es el nombre que se le da, que es una joven que se suicidó a causa de una difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y que viene a plantear que esta difusión es un delito y se puede denunciar y se debe denunciar. Esta ley es la que nos falta y que va a complementar esta Ley Olimpia. Ley Olimpia